Más que tan buenos los mamones Yo aquí viene Yo bailando el cochecito Miren, miren, no, ya no lo grababa Baila mi amor Míralo Bájale eso vos Ay, qué rico Ay, qué rico Estoy saboreando ya los mamones Porque están ricos Y como están ricos los estoy saboreando ¿Quién va allá, changuita? ¡Alú! ¿Qué estás comiendo, mamones? Sí, las tiendas que también eran procesos que les comían Pero sí llevan todo lo que dijimos que llevaban Querido, vine a bailarme hoy Llevan chile, alhuaste, sal y limón si gusta Yo estaba aquí acostadita porque ¿Qué, mi amor? ¿No van a hacer los retos? No No El único reto que íbamos a ir a hacer es chapiar Como yo ahorita estoy comiendo ¿Te aproveches? ¡Qué bello, mi amor, papi! Hola, dígale Saluditos a todos mis fans Ahí, dígale Dígale, dígale ¿Qué pachita será ya? ¿Quiere una leche? Una leche, juega Una pasadita, juega ¿Qué pacha? Bueno, amigos, invitarles a ustedes que hay que saborearse un poquito de lo que yo estoy comiendo Vengase, vengase Así es, mami, ¿qué no es mi la chapeada? ¿Qué es lo que vas a dar? ¿Qué es lo que vas a dar? ¿Qué es lo que vas a dar? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vas a dar? ¿Qué pasa? Me umbra, me llame la boca Es mi prima Es mi prima Es mi prima De veras, me está hablándole así Ya no hemos hecho videos con Atello Lástimosamente ¿Quién es mi prima? yo tengo todos estos videos pero la cima es que no los he subido y no los voy a subir porque decimos cosas así como quien dice que no son aptas malas no son pero no los vamos cuando hagamos otro para el grupito del go ahí si voy a dejar dos cosas a estas hoy me gusta descansar mientras estoy comiendo porque vamos a ir a chopear nosotros que me quede Brian a Steven dándole la facha la golema Steven voy a dejar la pachita vamos toda llena de cosas verdes que hicieron la corrima de ti es nuestra esa es nuestra esa vamos pues mami no lo estás a ver que lo quieres vamos 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 a ir a chopear porque como ya les explique no me gusta que me de ella me observen para acá y yo de aquí no puedo observar para allá chau nooo no es eso pero es que pasa de que uno hay que también usted ver que no está viñando uno no hay que carmelo por ahí me mató ah ah peligroso ah ah como si así es y uno hay que cuidar pues que no lo estén vigilando si no hay que cuidar pues que no lo estén vigilando ay ay que Olga ah que en este caso se va a traer 10 que no hay que abrir no 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 yo los recorrí a 10 años pase mami pase ah 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 bueno vamos a chatear aquí una parte ese arquito hay que dejarlo porque ese es planta ay ese es este ese planta como que se mira así la casa bien volita no vamos a chatear estas partes yo solo estas partes de aquí uy no tengo así la mis cerdos no lo vayas a recuperar joder soy loca ay 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 Tic Tac es una aplicación de hacer videos cortitos. Tic Tac es una aplicación de hacer videos cortitos. De donde hicimos las escenas estas de grabación. Ahí las subieron a Tic Tac. Tic Tac es una aplicación de hacer videos cortitos. Tic Tac es una aplicación de hacer videos cortitos. Tic Tac es una aplicación de hacer videos cortitos. Tic Tac es una aplicación de hacer videos cortitos. Tic Tac es una aplicación de hacer videos cortitos. Tic Tac es una aplicación de hacer videos cortitos 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 cort Yo solo se cojo así, no me la mano. Ay, mi faldita. No me alumbren los pies, que me van a ver los dedos bien rectos. No sé, porque siempre digo alumbrenlos. Tienes mío ni me lavar, que me lo voy a quitar con el cuerpo. Yo soy Jack Chan. Pero no me tire para la cara. Nada, nada. Va, pues dejen de andar llegando. ¿Para? ¿Se va a tener filo? Es que este vamos a cambiar el tronco. Así es, hermano. Ahí sí, ya. Con ajálo en un solo. Así es, amigos suscriptores. Gracias por venir conmigo aquí a... A chapear. Así le decimos a nosotros. A chapear. A volar palos. Algunos me preguntarán que no hay que volar los palos, los montes y todo. Déjenme decirle que estos sí. Es malo cortar los palos grandes. Estos no son árboles. Estos solo son... Son matochos. Y la verdad, no son árboles grandes de que tienen algún fruto. Y no te solo son espinos. Correcto. Son espinas, mamá. ¿Ves? Es de que es zarzo grande y es feo. Güechillo, mi padre. Es zarzo. Zarcito grande. Entonces no es ningún palo de fruto ni nada. Así es, muy bien lo ha dicho mi mami. Pues como ustedes saben, los árboles en grande no se cortan porque solo se los da en sombra y aire, oxígeno. Es lo mismo. ¡Salud muchachos! ¡Salud! Aquí está. El gordis. El rayo McQueen le dicen. Como él se llama Joaquín. Igual que mi cuñado. Entonces yo le digo rayo McQueen. Bueno, mis queridos amigos y chitales, gracias por vernos en esta serie de Aventuras de Campos. Diciéndole bendiciones y saluditos. Uy, es que me la tenía que quitar. Para todas y todos. Y queridos los benditos. Saluditos. Así es, nos veremos. Hasta la próxima.